Cuando estaba en igualero, me llamaba la atención Un mujer que me miraba, me palpitaba el corazón Yo la vi con buenos ojos, me miré y me sonrió Porque siempre hizo la historia de esta bonita canción Y te digo, allá en el baile la conocí Allá en el baile me la encontré Allá en el baile le di mi amor Y en el baile la enamoré Allá en el baile la conocí Allá en el baile me la encontré Allá en el baile le di mi amor Y en el baile la enamoré Eres mi morena linda Eres mi mujer hermosa Eres mi chica preciosa Eres mi linda rosa Y como es, como es Hoy disfruto de la suerte Que igual era mi medio Y encontré mi parejita Que el vacío me llegó y te dijo Allá en el baile la conocí Allá en el baile me la encontré Allá en el baile le di mi amor Y en el baile la enamoré Y en el baile la enamoré Eres mi morena linda Mi mujer hermosa Mi chica preciosa Y en su mi linda rosa Oye Y ponga el sabor A gozar Bueno familia Ahora la gente de Igualero Bailando reggaetón ¿Ok? ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Eres tú Eres tú Eres tú La que me pone loco Eres tú Y me rompe el coco Solo tú Eres tú Goza de mi cumbia Cumbia reggaetón Eres tú Te la trae ¿Sabes con qué? Cuantimizar Bomba de sabor Bomba de sabor Y el sabor Y el sabor De timizar Eguaz